hola qué tal mi gente bienvenidos sean a mi canal mi gente en esta ocasión venimos hablando del steam controller un controller de mando de steam que ya hace tiempo que salió por ahí subí un tiktok y un short y bueno pero no haciendo muchos comentarios y me preguntaron que cómo era que se configuraba y solamente funcionaba con steam o no y estoy investigando mi gente y bueno por aquí tenemos steam para configurarlo si necesitamos tener steam verdad porque steam es el que gestiona los que son los botones de el mando y para saber cuáles son los 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 botones a las teclas que están configurados como él son las teclas cuáles botones son porque bueno parece muy muy confuso esto pero déjenme decirles que eres un control le combina lo que son teclas de lo que es el teclado guardar las letras cada tecla y junto con las teclas y el movimiento del mouse entonces hicieron una combinación ahí para crear el steam controller y bueno vamos a ver aquí en en lo que es este steam en parámetros por aquí vamos a encontrar un apartado que dice mando en este apartado podemos este ver varias cosas como la vibración del juego usar la disposición del nintendo en lo que son las teclas a b y la x y probar las entradas del dispositivo que comienzas una prueba para saber si tú es tu steam control funciona verdad por aquí vean ahí se ve ahí piso una tecla piso otra ahí está está todo está todo esté muy bien entonces aquí también puedes puedes calibrar tu mano si ves que tiene algún problema por ahí algún trapado el joystick bueno por ahí lo puedes configurar lo puedes calibrar perdón y aquí hay más opciones que puedes checar verdad yo estuve publicando algunas y aquí el tiempo de espera para pagar el mando y por ahí trae para algunos otros controles aquí también para el controlado del controlador con funcionalidad amplia de xbox para lo de lo que es el xbox y aquí trae la disposición del escritorio la disposición de las teclas del escritorio y la disposición de atajos del botón guía en esta en esta parte por lo único que me importa más es esto la modula lo de modificar verdad si damos clic ahí nos aparece esta esto y bueno yo estuve traveseando un poco aquí estuve traveseando un poco en lo que es aquí podemos ver lo que es la disposición como están todos los todas las teclas como están esté acomodadas verdad vean aquí las teclas estas violas esto esto de hecho no es no es como viene por defecto esto lo acomode yo yo lo travese verdad entonces quiero regresarlo y es aquí mi gente es en este botón restablecer restablecer la disposición predeterminada del mando aquí le voy a dar ahora sí voy a entrar y si es como debe de estar así es como debe estar este la disposición normal verdad vean tecla intro barra espaciadora tecla red page tecla abp esto está aquí está puesto como es como debe de ser está por defecto vean los gatillos lo que hacen por defecto el joystick por defecto que son las flechas los tagpads por defecto todo está por defecto ustedes quieren pueden mover como yo lo hice puedes mover ese ahí cualquiera para moverla para mover cualquiera me pasó a decirles cómo permítanme para para moverlo mover uno solamente aquí la disposición usted le van a dar aquí en lo que es la tecla intro ahí y aquí le van a dar este eliminar comando cuando dan este eliminar comando una gemércule está aquí le van a eliminar comando y aquí añadir comando y ustedes ya van a poder poner la tecla que ustedes ustedes quieran que ustedes quieran aquí ustedes le ponen por ejemplo la y ahí queda la aquí en este este es lo mismo que hacer clic derecho igual eliminar comando y yo aquí voy a dejar este intro como estaba entonces ustedes ahí lo travesean si quieren si ustedes desconectan su mando y lo conectar nuevamente tendrá el tendrá la configuración hasta que ustedes le den le den restablecer establecer como les les mostré aquí restablecer disposición predeterminada el mando ok mi gente entonces vamos a aprobarlo vamos a recistir no hace falta que esté abierto vamos a aprobarlo con el recién nivel 3 ok mi gente ahí está ya disculpen que tuve un problema aquí con el juego pero aquí tenemos lo que es controles ajuste de control asignación de teclas verdad por aquí como les digo como el steam control es muy el teclado y el ratón entonces no vamos a entrar en ajustes de control sino en ajustes de teclas y vean aquí aparece todo como es que sé cómo es que está por ejemplo si nos vamos a lo que es el avance vean en la wd pero también son las teclas por aquí trae trae opciones para lo que es él hay diferentes opciones de cómo se usa y cómo es que que viene la distribución del teclado y aquí habría que ver qué tal funciona con el steam controller en su modo predeterminado entonces vamos a volver vamos a iniciar vamos a iniciar vamos a iniciar la historia y vamos a probar el el mando a ver qué tal funciona por ahí tengo una partida y hoy vean el trackpad derecho es para voltear ahora y él se anda muriendo porque la dejé en muy mal estado y avanza con el joystick ahora vamos como si apuntáramos apunta por ahí lo que necesitamos es por ahí está funcionando súper bien por aquí por ejemplo nos dice que para agarrar algo es con el ratón entonces utilizaríamos lo que es la tecla asignada para lo que es el derecho del ratón que viene siendo la tecla digamos en el mando la rb verdad por ahí para para salir para cerrar sería el clic derecho entonces este creo que funciona muy bien lo que sí es que siento que le falta un poco más de un poco de margen al al mando pero me parece bien y bueno solo sería cuestión de acostumbrarse mi gente aquí ya les les mostré un poco de cómo es que cómo es que se utiliza el mando el steam controller espero que hayan entendido si tienen alguna duda mi gente por ahí pueden dejarme este el comentario verdad hacer el comentario para si podemos hacer este alguna alguna aclaración mi gente o si tienen este dudas o si saben alguna información ustedes pueden comentarlo para conocer más de este este maravilloso mando y ya saben dejen su like si son nuevos suscríbanse y hasta pronto bye